Un nuevo complejo multifuncional ha sido inaugurado este miércoles a orillas del río Moskova. El complejo debe convertirse en una de las infraestructuras más importantes la capital rusa. El complejo permitirá el amarre y la parada de lanchas de patrulla tipo Raptor, funcionará como muelle para aerodeslizadores y facilitará asimismo el despegue y aterrizaje de los helicópteros 1000 Mi-8. La instalación mide 43 metros de longitud y 17 metros de ancho. La necesidad de tal complejo está dictada por el carácter específico de las misiones que realiza el Centro Nacional del Mando de Defensa de Rusia, ha subrayado durante la ceremonia de inauguración del complejo el viceministro de defensa ruso, Nikolai Pankov. El alto mandatario también ha hecho hincapié en que el complejo cubrirá también las necesidades de los servicios médicos y de emergencia. Mejorará la movilidad y el funcionamiento ininterrumpido de tales servicios, dado que la capital rusa sufre problemas relacionados con la alta densidad del tráfico, informa la agencia Rianovosti.